Paul Stanley arremete en contra de Sergio Mayer y asegura que él tendría que haber sido el eliminado de la casa de los famosos. Paul Stanley estuvo presente durante la gala de este 10 de julio para hablar sobre su paso por la casa de los famosos. Ahí Paul explicó el por qué insistió tanto en no ser salvado, pues al parecer buscaba eliminar a Sergio Mayer para que la casa cambiara de rumbo. Paul no dudó en llamar manipulador a Sergio Mayer y aseguró que si alguien contamina la casa es él. Paul agregó que Sergio es una persona manipuladora y que se defiende al decir que no lastima a los demás. Ante esto, Paul no está de acuerdo, pues considera que nunca ha conocido a una persona manipuladora que sea buena. Pues desde su punto de vista, Sergio Mayer ha lastimado y ha herido a varios dentro del reality con sus palabras. Ante esto, el presentador Diego de Erice le hizo ver a Paul Stanley que dentro de la casa la estrategia de Sergio Mayer ha sido muy efectiva, pues hasta el momento han salido puros habitantes del team Cielo. Ante esto, Paul asegura que no se arrepiente, pues le haría una y otra vez el estar nominado con tal de haber intentado sacar a Sergio Mayer del reality. Y a pesar de que esta situación no se logró, asegura que su paz mental no tiene precio. Finalmente, Paul Stanley fue contundente con su mensaje al asegurar que Sergio Mayer está envenenando a todos dentro del reality y que en realidad él era la persona que merecía salir eliminado.